Ayer a las 4 de la tarde, en las vueltas del Rosario, ocurrió algo típico de nuestra idiosincrasia. Un piloto en estado de ebriedad amenazó y agredió a varias personas. Lamentablemente, es un cliente de la casa. Se trata de el Chuco, sí, el mismo Chuco que amenazó a mi persona el 29 de diciembre pasado, en un en vivo en las vías. Que fue sentenciado a dos meses de prisión por maltratarme. Lamentablemente, no aprendió la lección. ¿Cuál es el detonante? Pues que cuando él anda en la calle, no quiere que otros buses circulen. Cabe resaltar que conduce con placas ocultas, en estado de ebriedad y es muy agresivo. Les dejamos aquí los datos para que puedan poner su denuncia. No entendemos cómo el dueño de la camioneta, sabiendo que no tiene licencia, que tiene problemas serios de agresividad y alcoholismo, le permite seguir conduciendo. Cuando llega a la 18 calle, con las placas tapadas, sin que las autoridades hagan algo al respecto, urge que las autoridades hagan algo al respecto. Sauro, demostra que tienes la capacidad para poner orden por medio de la PMT en el tránsito de San Pedro a Llampuc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!